Miren Cecilia, estamos cerrando esta edición de Visión 7 Central. Así es, estamos cerrando y yo tengo algo para contarles. En principio que por propia voluntad he decidido que hoy sea el último día en que yo haga la conducción del noticiero de Visión 7 Central. Odio las despedidas, me parece un momento bastante complicado. No voy a dar nombres porque no terminaría nunca. Solo quiero agradecer especialmente a todas aquellas personas que a lo largo de toda mi carrera me han dado trabajo. A todos mis compañeros de trabajo que han sido amigos, familia, indispensable para mi propio desarrollo. Por supuesto a las autoridades del canal que hoy me llenaron de flores y de halagos. A toda la gente de Visión 7 que es gente talentosísima y compañeros de oro. Gracias a ustedes por estar allí. Me despido de aquí del noticiero, pero bueno, me reciclaré en alguna otra cosa. Me gustaría hacer radio, me gustaría volver a la televisión quizás en otro formato, hacer entrevistas o un magazine. Son muchas las cosas que me gusta hacer y son muchas las cosas que me gustaría también compartir en algún momento con ustedes. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Pablo Viña, compañero de oro. Gracias, Pablo. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. No, 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 no. No, 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 no.